Gracias. 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 Si la cara se va a dar la mejor gráfica, el 40 es de socialización o teoría. Bien poquito. Obviamente en el cuadrito de cada módulo, en la parte inferior hay unos numeritos. Este número es uv. Hay módulos que valen 2v, 4v, 3v, etc. La nota que usted saca se obtiene un porcentaje de esa pues. obviamente si mi módulo de desarrollo de lógica de programación vale 4B y lo saqué 10, tengo 4B ganadas ¿verdad? si yo tengo 9 ya no tengo 4, pero como 3.6 y algo por el estilo, ¿me explico? entonces todo eso se promedia en el ciclo si yo tengo por ejemplo en el ciclo 1 yo tengo 6 módulos todo eso me suma por ejemplo 20 V ¿verdad? me suma 20 unidades valorativas ese es mi límite yo solo puedo llevar un máximo de 20 si estoy en el ciclo 1 ¿me explico? estoy en el ciclo 3 el caso hipotético de matemática ahí tengo 5 módulos y eso me suma 18 V esto es lo máximo de 20 yo podría ah, pero es que yo dejé matemática y matemática es de 4 veces si yo la inscribo aquí haría 22 no se puede ¿estamos? ¿cuál es la moraleja? no repruebo no repruebo no retiren ¿por qué? porque si retiran o reprueban es casi seguro que les va a tocar hacer un ciclo más ya no van a salir en 2 años y no van a salir en 2 años y medio y si yo repruebo un módulo del ciclo 1 y otro del ciclo 2 voy a tener que hacer un año más ¿ves? pero si lo aprueba es como que usted haya aprobado uno de los ingleses inglés básico 1 me imagino que el mismo procedimiento existe para el inglés básico 2 hay varios estudiantes que estoy y ahorita voy a cursar inglés básico 1 ¿puedo hacer el examen de suficiencia? sí si son 500 el número no lo estoy inventando no sé cuánto es entonces ¿pago usted el arancel por el examen de suficiencia? no sé si le hacen el examen no lo sé puede ser que el puntaje baste hay que rebotarse ¿por qué? porque las horas sociales es trabajo como el que hicieron en bachillerato no es necesario que sea en algo de computadora no puede ser barriendo limpiando trapeando cuando sea posible no siempre se puede son 320 horas ahí el control desarmado ya debe de ir armado normalmente le viene un mando entonces por favor esto para diseño de circuitos armadores y el caso del C en relación a trabajar con Java y sobre Java o con Java vamos a utilizar o se plantea un sistema informático hay muchos paradigmas pero el paradigma y usted va a usar Java ahí va a haber encender apagar girar a la izquierda a la derecha acelerar no sé eso es lo que usted va a hacer y con eso va a demostrar diferente es diferente lo que importa ahí es la versión del J-DK que usted está ocupando socialización todas las actividades que hagamos aquí en clase en vivo y en directo 20% el portafolio recopila todas las actividades que se van desarrollando su evidencia de aprendizaje vale 2 puntos y el proyecto obviamente vale 40 si yo tengo no 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 no